Mi nena, me gusta cómo mueves la cadera Cuando te conviertes en una fiera Tú me pones rápido, me aceleras Y si me miras, me enloqueces, me apeteces Llegaste conmigo a la habitación Y que de fondo se escuche mi reggaetón A mí me gusta que te pongas al bar Y no vayamos en un viaje Me gusta que te pongas al bar Y no vayamos en un viaje Me gusta que te pongas al bar Y no vayamos en un viaje Me gusta que te pongas al bar Y no vayamos en un viaje Afroamericana, morenita ta Ina dominicana Ojitos achinao y no por la hierba sana Yo soy tu Adán y quiero comerme tu manzana Hasta por la mañana, baby Quiero hacerte un Kama Sutra Porque ese booty se te ve espectacular Y quiero que te pongas bien tradiesa Y hacerlo en la cama, en el baño y hasta encima de la mesa Tra, 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 tra Baby, quiero hacerte un Kama Sutra Porque ese booty se te ve espectacular Quiero hacerlo en la cama, en el baño, encima de la mesa Tra, 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 tra Baby, quiero hacerte un Kama Sutra Porque ese booty se te ve espectacular Quiero hacerlo en la cama, en el baño, encima de la mesa Me gusta que te pongas salvaje Y nos vayamos en un viaje Me gusta que te pongas salvaje Y nos vayamos en un viaje Fuerte fuerte, duro, rudo Soy quien te abre Soy quien te abre, solo tú me reconoces Me encanta como me hace cada pose Tra, 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 tra Baby, quiero hacerte un Kama Sutra Porque ese booty se te ve espectacular Quiero hacerlo en la cama, en el baño, encima de la mesa Tra, 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 tra Baby, quiero hacerte un Kama Sutra Porque ese booty se te ve espectacular Quiero hacerlo en la cama, en el baño, encima de la mesa A mí me gusta que te pongas salvaje Y nos vayamos en un viaje Me gusta que te pongas salvaje Y nos vayamos en un viaje Me gusta que te vayas en un viaje Y que te pongas salvaje Me gusta que te vayas en un viaje Y que te pongas salvaje A mí me gusta como el pelo se suelta Me gusta como el sonido de la música Le hace sueltarlo de fiera Y no sé cuándo pero será en la habitación 602 Siempre ha sido una detrás de la otra Nunca se hace tarde para un duelo doble Porque aquí hay calibre para más de dos Y nos bajamos la botella de bojana Ganas de conocer España Seguiré gastándome la lana Porque me gusta así de salvaje Soy yo, buen y grande Cuando tú pa' atrás Cuando tú pa' atrás Cuando tú pa' atrás Cuando tú pa' atrás Tú lo vas aquí La ma' pa' aquí España, Puerto Rico Guay Romero Un saludo Regisar No 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 Gracias por ver el video.